Tiene una mirada, beblia de palabras y poesía Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas Y el amor monta en un caballo y es feliz Ella primera es la verdadera Ella segunda, que no te confunda Ella tercera, pierde un turno y espera Y el amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Y aún, aún, aún así Ella primera es la verdadera Ella segunda, que no te confunda Ella tercera, pierde un turno y espera Ella tercera, y el amor Y el amor Y el amor